Amén. En el libro de Isaías, es la Japtará, el capítulo cuarenta, vamos para allá y ahorita yo les digo cuando empezamos a leer. Aquí está un clamor, un clamor en Isaías cuarenta en la Japtará. Consuelen, consuelen a mi pueblo, está diciendo el mismo eterno a su pueblo. Es Isaías cuarenta la Japtará, Baet Hanán, que quiere decir y supliqué. Y supliqué. Consuelen, consuelen a mi pueblo. Es la Japtará. La Parashah es de Euteronomio capítulo tres, verso veintitrés al capítulo cuatro, verso once y eso ya está filmado en el canal de YouTube Shalom ciento treinta y dos y en audio en la página gozoypaz.mx Amado Zahim. Entonces decía yo que es un clamor, consuelen, consuelen a mi pueblo. Elohim pide al mundo que consuelen a su pueblo herido. Fíjate muy bien. Elohim pide al mundo que consuelen a su pueblo herido. También pide que se consuelen a sí mismo los hijos de Israel porque no hicieron bien pecaron, no obedecieron a Yahweh tiraron la tora al piso por así decirlo vinieron consecuencias y el Eterno es bueno porque es amor y por eso pide consuelen, consuelen a mi pueblo. ¿Qué clase de Abba de Padre tenemos? Él es único amado Zahim. Consuelen a mi pueblo ya para que el Eterno le diga al mundo que consuele a su pueblo herido bendito es Yahshua Mashiach y que se consuelen ellos mismos los israelitas que se consuelen unos a los otros. En la Parashah de Baed Hanan se ve el Shema Shema Israel se ven el uso de los tefilim la colocación de la Mesuzah o Mesuzot se predice el exilio eso es tremendo se predice el exilio pero también la redención de los últimos días bendito es Yahshua Mashiach y miren amados Zahim estamos ya en esos últimos días ahora dice Isaías 40 vamos para allá amados Zahim vamos para allá Isaías 40 consolaos 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 pueblo mío dice vuestro Elohim hablar al corazón de Yehushalayim decirle a voces que su tiempo es ya cumplido que su pecado es perdonado que doble ha recibido de la mano de Yahweh por todos sus pecados vos que clama en el desierto preparad camino a Yahweh enderezad calzada en la soledad a nuestro Elohim y eso se cumplió con Yohanan Ben Sakariyahu Juan el Bautista para que se entienda para los nuevecitos todo váyese alzado y bájese todo monte y collado y lo torcido se enderece y lo haz por eso se allane es decir quítate tu hipocresía les dijo el eterno quítate tus pecados quítate todo que debemos hacer dijeron algunos soldados a Juan el Bautista Yohanan Ben Sakariyahu hagan esto hagan el otro hagan esto hagan el otro eso ya lo hemos estudiado déjense esto tienes dos túnicas regala una a un pobre etcétera compartir bendecir a otros dice el 5 y se manifestará la cabod el esplendor de Yahweh y toda carne juntamente la verá porque la boca de Yahweh ha hablado aleluya y se está manifestando y se va a manifestar más grandemente la cabod el esplendor de Yahweh porque la gloria postrera de la casa será mayor que la primera vos que decía da voces y yo respondí que tengo que decir a voces que toda carne es hierba y toda su gloria como flor de campo del campo la hierba se seca y la flor se marchita ya ministré bastante sobre ello porque el viento de Yahweh sopló en ella ciertamente como hierba es el pueblo sécase la hierba marchítase la flor más la palabra del Elohim nuestro permanece para siempre aleluya súbete sobre un monte alto anunciadora de acción levanta fuertemente tu voz anunciadora de Yerushalayim levántala no temas di a las ciudades de Judá perdón ved aquí al Elohim vuestro bueno eso es lo que cada siervo en todos los tiempos cuando va levantando el eterno siervo es lo que vamos haciendo vuélvete a Yahweh vuélvete a Yahweh deja tu pecado deja tu inmundicia deja el paganismo porque te vas a perder y aquí que Yahweh el 10 el adón vendrá con poder y su brazo señoreará quien es Yahshua y aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro bendito es el abacados porque él pagará a cada uno según sus obras como pastor como roya apacentará su rebaño en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará pastorará suavemente a las recién paridas y entonces viene una administración que ya he dado de la grandeza de quien es nuestro Elohim quien midió las aguas con el hueco de su mano véanme ahora para los nuevecitos este es el hueco de la mano este es el hueco quien midió las aguas con el hueco de su mano todas las aguas de la tierra todos los océanos caben tan solo en el hueco de su mano cuando venga Yahshua no vendrá con un tamaño normal eso lo vamos a ver después quien midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos en su palmo el palmo la palma es esta ya toda la palma el hueco es este la palma fíjense muy bien y los cielos con su palmo los cielos caben en su palma él es un elojín grande él pide toda santidad con tres dedos con tres dedos veanme aquí con tres dedos tres dedos junto al polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados quien enseñó al rojaco desde Yahweh o le aconsejó enseñándole a quien pidió consejo para ser avisado quien le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia y hago un paréntesis ¿por qué la gente tiene que decir que a fuerza tiene que sonar un shofar cada vez que el eterno le plazca venir a la tierra o no? ¿quiénes somos nosotros para decir no, no tocó shofar entonces no vino ya decía yo en el tema del Natsal los tres partes que ya está en el canal de Youtube Shalom 132 y que gila gozo y paz y recomiéndalos porque urge que la gente haga teshuva bueno Miriam de Magdala decía yo lo quise tocar no me toques no he subido a mi padre él subió y bajó ¿acaso sonó shofar? no se oye él hace lo que le place él es eterno él es el todopoderoso y a él exaltamos bendito es su nombre él es bueno y él es todopoderoso y mira como dice el 15 aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas y aquí que hace desaparecer las islas como polvo y eso va a suceder en este sexto sello en este sexto sello que se extiende hasta la ira completa entonces las naciones Estados Unidos Alemania Francia Rusia son como una gota de agua que cae en un cubo de agua son nada el único que cuenta es él cuando venga a él en la segunda venida y haya el juicio de las naciones uff van a temblar los gobernantes bendito es Yahshua Mashiach y sigue sigue ministrando y dice en el 21 no sabéis no habéis oído nunca os han dicho desde el principio no habéis sido enseñados desde que la tierra se bondó él está sentado sobre el círculo de la tierra entonces ya se sabía que la tierra era circular y quemaron muchos en la inquisición por decir esto bola de ignorantes él está sentado sobre el círculo de la tierra cuyos moradores son como langostas él extiende los cielos como una cortina aleluya los despliega como una tienda para morar ya se sabía que la tierra era redonda no es plana y entonces vemos que los barcos se van al precipicio terrible ¿verdad? algún día hablaremos de todo eso ahora aquí vemos en Baed Hadán la súplica de Moshe en la Parashah para que Elohim le levantara el castigo y él pudiera entrar a la tierra prometida por eso dice y supliqué él quería entrar a la tierra prometida por cierto anoten esta palabra la letra E la letra T de Tío la letra J la letra A la letra N la letra A y la letra N et et hanan por eso se llama Baed hanan et hanan significa súplica súplica ¿qué significa et hanan? súplica ahora vas a notar abajo J E de Ernesto para que se entienda N de Nene gen con N o bien con M si quieres gen y eso significa gracia y de ahí sale rajem rajem y rajamim que quiere decir muchas compasiones así que gen es gracia o compasión y de ahí sale entonces rajem entonces a ver la palabra et hanan tiene que ver con compasión con compasión pero el Eterno sabía que no convenía que Moshe entra a la tierra prometida y ya lo ministré en los últimos los últimos versos de Deuteronomio hace un año que el Eterno le mostró en visión en visión toda la tierra de Israel a Moshe eso no es cabalístico porque el Eterno da dones de su roja acodes y Moshe pudo ver toda la tierra aleluya de Israel ahora vamos a segunda de Corintios recuerde recordemos nosotros somos buenos meshijim tenemos que leer el Brijasha bendito es el Abacadosh y las cartas ya están ministradas para que ustedes vean el contexto completo es segunda de Corintios capítulo ocho y en el verso cuatro pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los Kadoshim a ver todos o ven es un privilegio ministrar la palabra es un ministerio cantar y tocar un instrumento es un privilegio el sonido es un privilegio transmitir es un privilegio cada cada ministerio es un privilegio no nos haces ningún favor hermanito hermanita con tu cara de palo no nos haces ningún favor es un privilegio y si no quieres quítate del ministerio y se busca el eterno otro mejor igual para las maestras y maestros de escuelita es un privilegio para ti hermanito hermanita lo digo con cariño o quieres que te apapache también que acomodes bien a los hermanos pasa por acá aquí está tu silla pasa por acá joda aquí está es un privilegio entonces tenemos que hacerlo con amor y con educación también aleluya ahora vamos a deuteronomio bendito es el abacadus bendito es Yahweh deuteronomio cuatro deuteronomio capítulo cuatro vamos para allá y en el verso dos es un mandamiento no añadir ni agregar nada a la palabra del eterno en deuteronomio cuatro verso dos dice no añadiréis a la palabra que yo os mando ni disminuiréis de ella para que guardáis los mandamientos de Yahweh vuestro lojín que yo os ordené eso lo vemos en la parasha ahora vamos a apocalipsis veintidós al final prácticamente de la tanaj bendito es Yahshua Mashiach bendito es el abacadus saben amados ajín compartan el tema del natzal rápido les voy a explicar por qué gracias al eterno ya lleva buenas reproducciones los tres partes del natzal y lo que les voy a decir es verdad así tal cual muchos cristianos se están convirtiendo a Yahshua Mashiach háganlo rápido amados ajín háganlo rápido y también del catolicismo están pasando al mesianismo rápido comprobado o sea yo he ministrado personas y hace un momentito también ministré personas aquí que por escuchar el tema del natzal la primera parte hicieron teshuva así es que a compartirlo rápido 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 amados ajín todos por todos los medios amados ajín en apocalipsis veintidós dice en el verso dieciocho yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro si alguno añadiera estas cosas el hojín traerá sobre las plagas que están escritas en este libro y si alguno quitará de las palabras del libro de esta profecía el hojín quitará su parte del libro de la vida y de la cadu ciudad y de las cosas que están escritas en este libro entonces no hay que quitarle ni agregarle eso está en la parasha y tenemos que tenerlo muy en cuenta Maraquilá ahora vamos a proverbios treinta vamos para allá a proverbios treinta en el verso seis proverbios treinta verso seis porque una persona que le quita o le agrega es mentirosa es mentirosa nosotros debemos de suplicar hemos suplicado por el perdón de nuestros pecados y el eterno es bueno y nos ha perdonado pero si tú sigues pecando todavía y eres un rebelde ten cuidado tienes que pedir perdón de veras hacerte un arrepentimiento genuino y como se como se conoce que alguien ya nació por así decirlo como lo hemos visto de nuevo es un decir sabemos que eso va a ser con la transformación del cuerpo pero la idea es como podemos decir bueno este ya nació para Yahshua que no vuelve a pecar el que es nacido de nuevo no practica el pecado como dice aleluya proverbios treinta verso seis dice no añadas a sus palabras para que no te reprenda entonces no vamos a añadir nada y seas hallado mentiroso a ver todos el seis o men en la parasha Baed Hanan aparecen los diez mandamientos y aquí es una repetición digamos de éxodo veinte vamos a deuteronomio vamos para allá deuteronomio bendito es el abacados aleluya recuerden que deuteronomio en sí es una repetición pero no por eso es menos importante el libro no para nada es igual de importante deuteronomio cinco desde el verso seis en deuteronomio cinco verso seis dice lo siguiente yo soy Yahweh tu elohim que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre no tendrás dioses ajenos delante de mí ahora una pregunta porque estaba repitiendo Moshe lo que ya estaba escrito recuerden era la siguiente generación la mayoría ya había muerto en el desierto por rebeldes no harás para ti escultura dice el ocho ni imagen alguna de cosa que esté arriba en los cielos ni abajo en la tierra ni en las ni en las aguas debajo de la tierra no te inclinarás a ellas ni le servirás etcétera siguen entonces los mandamientos doce guardarás el día de reposo para apartarlo como Yahweh tu elohim te ha mandado seis días trabajarás y harás toda tu obra más el séptimo Shabbat Shabbat el séptimo día es reposo a Yahweh tu elohim ninguna obra harás tú ni tu hijo ni tu hija ni tu siervo ni tu sierva ni tu buey ni tu aso ni ningún animal tuyo ni el extranjero que está dentro de tus puertas para que descanse tu siervo y tu sierva como tú entonces tenemos que hacer eso los que tenemos gente trabajando sean hermanos o no con nosotros tienen que guardar el Shabbat tienen que descansar ese día no puedo yo venir a ministrar a cada hipócrita guardando el Shabbat y que los hermanos que trabajan para mí es un decir y es real estén trabajando oye que estén trabajando no tienen que descansar tienen que descansar tenemos que hacerlo así porque si no entonces no estamos cumpliendo bien la Torah y eso es en donde falla mucha gente como tienen miedo miren como tienen miedo a desprenderse de sus cosas materiales pero voy a perder etcétera y si mando a alguien a que abra el sábado aunque sea yo estoy acá y eso no sirve eso no cuenta se tienen que cerrar los negocios y venir a gozar en Shabbat estoy seguro estoy segurísimo amada Kijilá porque son muy amados créanmelo estoy segurísimo que muchos ni siquiera se van a querer ir en el Natsal por las propiedades que tienen acá en la tierra estoy hablando de la Kijilá a nivel general mundial sean gozo y paz o no estoy hablando de gente que está en Kijilod o en sinagogas mucha gente ni siquiera se va a querer ir en el Natsal nosotros nos vamos que nos interesa una casa un coche tus ahorros eso que para que nos vamos viene Yahshua bendito es su nombre bendito es su nombre pero vas a ver como eso va a suceder y el lector nos lo va a revelar ahora vamos a primera de Timoteo amados Sahim vamos a primera de Timoteo bendito es el Abacadosh toda grabada primera de Timoteo capítulo 2 y en el verso 4 dice así primera de Timoteo 2 4 lo tienen el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad el cual quiere que todos los hombres sean salvos ya hablamos sobre metanés el 5 porque hay un solo elojín y un solo mediador entre elojín y los hombres Yahshua Gamashia hombre si nosotros no podíamos tener acceso directamente a lava si no fuera por sus méritos propios eso queda claro ya metanés eso ya lo he explicado pero me interesaba el verso 4 el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad por lo tanto tú conoces la verdad Amado Aga Amada Jod compartamos la verdad rápido porque el tiempo prácticamente ya se está acabando vamos a Santiago que es realmente Jacob en el capítulo 2 y en el verso 14 y entonces Moshe suplicó y el eterno dijo no no vas a entrar a la tierra prometida entonces a veces hay cosas que nosotros pedimos pero que el eterno sabe que no nos convienen el eterno sabe que no nos convienen él es él sabe lo que nos conviene bendito es su nombre en Jacob Santiago 2 Jacob 2 14 dice aquí hermanos míos de que aprovechar si alguno dice que tiene fe y no tiene obras podrá la fe salvarle y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y si alguno de vosotros les dice id en paz calentados y saciados ya sabes las voces de los religios pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo de que aprovecha si también la fe si no tiene obras es muerta en sí misma pero alguno dirá tú tienes fe y yo tengo obras muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras lo que cuenta para el eterno son las obras que reflejan la fe las obras que hacemos reflejan la fe si alguien va mirando mujeres por todos lados eso refleja lo que tiene en la mente si alguien está orando clamando gimiendo trabajando en lo secular para ganarnos el pan les salmos etcétera etcétera esas son obras que reflejan la fe que tienen de acuerdo bueno tú crees que el ojín es uno bien haces por eso lo puse aquí tú crees que el ojín es uno bien haces también los demonios creen y tiemblan aquí está el ojín no hay trinidad no hay tres dioses aleluya mas quiere saber hombre vano que la fe sin obras es muerta no fue justificado por las obras de Abraham nuestro Abba nuestro padre perdón cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras entonces lo que quiere el eterno es que actuemos con fe que es lo que le sucedió a Moshe y no es una crítica a Moshe el eterno me libre lo dice la Tanaj prácticamente él se desesperó por el pueblo y entonces golpeó la roca el eterno se enoja y dice yo no puedo iniciar una nación a base de la ira uff si eso le pasó a Moshe por lo tanto nosotros tenemos que pensar lo que vamos a decir lo que vamos a hacer no sea que vayamos muy bien y de repente seamos reprobados hay una forma hay una forma no digo que somos mejor que Moshe no, no, no para nada para nada hay una forma mantenernos en humildad mantenernos la paciencia es algo que tenemos que tener mucho amados tenemos que ejercer por qué no decirlo ese fruto del roja es la paciencia la benignidad vamos a Mateo 4 bendito es el abacadós Mateo 4 y aunque suplicó el eterno dijo no no conviene así por qué no convenía porque el pueblo vio eso y no convenía entonces fundar la nación de Israel sabiendo que se les dio agua pero a base a base de no de la fe en ese momento sino de un palo que se le dio a la roca no sé si me doy a entender entonces no convenía el eterno sabía y el eterno de todas maneras se llevó a Moshe al cielo o no apareció en la transfiguración aleluya ustedes van a leer ya en casa Mateo 4 verso 1 al 11 siempre remite el eterno a la palabra que leamos su palabra anoten nada más las citas Mateo 4 perdón verso 1 al 11 también van a notar Mateo 22 Mateo 22 del verso 33 aleluya y entonces aquí le están tentando el verso 33 al 40 le están tentando cuál es el primer mandamiento como si no lo supieran si ellos eran intérpretes de la Torah pero eran religiosos también vas a leer Marcos Marcos 12 Marcos 12 del verso 28 está hablando sobre el mismo digamos la misma cita de Mateo por así del 28 al 34 también van a leer anótenlo Lucas 4 del verso 1 al 13 y remetía a Satanás y eso como decía el reprenda a la palabra porque todo está escrito a la palabra si entonces Lucas 4 1 al 13 y Lucas 10 verso 25 al 37 Lucas 10 verso 25 al 37 tú ya conoces todos estos cómo puedo el herar la vida eterna le preguntaban qué está escrito en la Torah cómo lees amaré al eterno sobre todas las cosas allá sobre todas las cosas con todo mi corazón con toda mi alma con toda mi mente con todo mi ser haz tú lo mismo y entonces le pone el ejemplo lo hemos conocido así del buen samaritano recuerdan sí ahora vamos al libro de los hechos en el capítulo 13 Hechos 13 verso 13 y van a notar nada más del verso 13 al 43 y una vez que pasen las fiestas empezaré a administrar el libro de los hechos no quiero hacerlo antes porque si no entonces va a quedar muy entrecortado yo quiero que disfrutemos bien que todos disfruten ese libro así corridito ¿sí? Hechos 13 verso 3 al 43 y pueden anotar romanos por favor amados ajín romanos en el capítulo 3 anótenlo ahí en su sus apuntes romanos 3 verso 27 al verso 31 y vamos a hacer y vamos a hacer énfasis en el verso 31 que está muy ministrado en la página gozoypaz.mx en el libro de la queguila en la mala interpretación de la Torah en el tema de la Torah etcétera dice romanos 3 31 luego por la fe invalidamos la Torah en ninguna manera sino que confirmamos la Torah es que por fe o sea ya hemos estudiado que muná quiere decir creer confiar y obedecer conclusión de Baed Hanán y supliqué y el Eterno está intercediendo entonces por su pueblo diciendo consuelen consuelen a mi pueblo consuelense ustedes mismos ahora pongan mucha atención y con esto termino la tribulación va a ir en pleno ya los terremotos se seguirán aumentando la maldad seguirá aumentando cada día hay más asesinatos más cosas feas etcétera de todo tipo y a Shohamashia reprenda a los malvados y guarde a todos de los malvados y entonces vendrá el Natsal porque el Eterno es bueno y rescatará a sus escogidos y vamos a explicar eso con mucho detalle en el día el día viernes pero quiero dejar este mensaje para finalizar no sea que después nos arrepintamos y entonces el Eterno tenga que decir eres consolado eres consolado pero ahora te va a costar la cabeza la salvación que el Eterno les bendiga y les guarde amados a Him y y y y y y y y y Gracias por ver el video.